Hablame 10 mil 20 mil 30 mil eh quiero dólar D-J Fライ S nichts Quiero dólar, 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 dólar Pa' qué se hicieron un cuarto? Pa' agatarlo en bebida y en cuero malo Pa' que se hicieron un cuarto? Pa' agatarlo en bebida y en cuero malo Mi mamá me daba con una jugueta Pa' que yo no salga de casa Porque cuando salía Yo bebía y me iba para la mesa Un correazo, dos correazos Tráiganme un chiva y búscame dos vasos Dicen que el dinero no te da felicidad Pero te dejes de esquina, papá Yo no luce, tú no brillas Tú no tienes dólares, tú no flotas amarillas Siempre estoy trucho como una semilla Y tu casco se aloca como una patilla Juan, Juan Las mujeres finas no beben clérens Juan, Juan Es mujer que ella quiere que le den Dólar, 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 dólar 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 Quiero dólar, 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 dólar Quiero dólar, 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 dólar Quiero dólar, 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 dólar Quiero dólar, 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 dólar Quiero dólar, 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 dólar Pa' que si se en los cuartos Pa' gastarlo Pa' gastarlo Es bebida Y el cuero malo Pa' que si se en los cuartos Pa' gastarlo Es bebida y el cuero malo